Hola, soy Rola y esa risa y plática que tuve con mi abuelo es lo más productivo que hice hoy. Es el día 8 del reto de subir lo que para mí es productividad de verdad y no esas mentiras que nos enseñan en los videos perfectos que muy seguido vemos por aquí. Hoy no me desperté temprano como lo hago regularmente, no medité, no hice mi journaling, no avancé en mis videos y tampoco hice ejercicio. Estuvo la hora de la fregada no haber hecho nada de eso. Y todo porque me desvelé un poco. Pero llegué a la oficina y estudié con mi abuelo y las pláticas y ratas que paso con él es lo más fregón de mi día. Y a pesar de que no hice todo lo que quiero en mi mañana, ya con el hecho de haberme reído con él y haber estado con él, fue un día súper productivo. Luego en la oficina hicimos comida para los trabajadores y estuvo bueno. Y si pegué fuga para ir con mi novia, tuvimos un mini road trip y nos la pasamos comiendo y comiendo. Y ya al final del día andábamos poniendo en riesgo las rodillas por un juego. Y ya, sin tanto glamour y sin hacer mil cosas que me hubiera gustado, este aún así fue un día productivo para mí, por aprovechar y estar con los que querían. ¿A ti cómo te fue?